¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estoy muy contento. Mi nombre es David Vargas y quisiera hacer mi presentación. Soy estudiante del Colegio Departamental La Esperanza de Villavicencio. El tema que voy a tocar ahora es el bilingüismo en la sede educativa. Sabemos que están las dos comunidades, los oyentes y los sordos, pero sabemos que la comunicación es algo fundamental. Los oyentes, por supuesto, hablan y nosotros hacemos señas y esa es nuestra costumbre. De ahí lo importante es que nosotros tengamos la segunda lengua y apropiarnos de ella, la lectoescritura, el español. Y en este caso los oyentes tienen que aprender y conocer y apropiarse de las señas. ¿Por qué es importante? Bueno, por el respeto. Sí, sabemos que nosotros, como no podemos hablar, ellos sí lo pueden hacer. Entonces es lo importante que la comunicación implique que las dos lenguas de cada uno las apropiemos de tal manera que pueda haber una buena comunicación, una buena interacción mutuamente. De tal manera que las señas de los oyentes permitan que haya comunicación con los sordos que ya manejamos nuestra primera lengua. Y de la misma manera nosotros con la lectoescritura. Muchas gracias a todos. Adiós.